Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa de Más que Política. Cercarle ustedes la actualidad de la política es nuestro objetivo y el que queremos llevar a través de estos programas. Cercarles la actualidad y los personajes políticos. Esta noche vamos a compartir la actualidad de la ciudad de Telde y para ello tenemos como invitado al concejal y portavoz de Más por Telde en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Telde, Don Juan Frasico Artiles. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, como siempre. Pues Don Juan Frasico, vamos a empezar porque el tiempo se nos va volando y tenemos muchas cosas en el tintero y entre ellos vamos a empezar hablando de la situación del gobierno de Telde después de la salida del grupo del pacto de gobierno que estaba conformado por Nueva Canaria, Más por Telde y Partido Socialista. Bien, la información que manejamos es la que se publica. Cosa de la vida, cuando se negociaba este pacto todo era transparencia, iba a la prensa antes, iba a la prensa después. Ahora solo parece que la información se da después de las reuniones, por la información que tenemos y lo que hemos leído. Parece que el gobierno actual, Partido Socialista, Nueva Canaria, parece, por lo que leemos, porque al final no sabemos. Con tanta sopa de letras, cierra un acuerdo con Podemos, pero que yo sepa, Podemos en Telde no se ha presentado ni Podemos en Telde tiene concejales. Imagino que se refieren a los dos concejales, que aún no sabemos si son no adscritos o no, porque tampoco nos costa que el secretario ya haya hecho el informe para trasladarlos al lugar que les corresponde después de que el partido o las siglas del partido con las que se presentaron haya dicho que los expulsa o que no los reconoce y que tienen que ir al grupo de los no adscritos, parece, por lo que leemos siempre, porque no hay una información directa, bueno, ya nosotros tampoco participamos en esas reuniones, por supuesto, el gobierno actual, lo que ha quedado de lo que ha formado el gobierno después de que nos fuimos nosotros, suman con don Juan Martel y con los dos señores que van a los dos no adscritos, se puede ganar Podemos, como los quieran llamar, pero legal y oficialmente no sabemos lo que son, parece que llegan a un acuerdo para dar estabilidad al gobierno, creo que no se pueden incorporar al gobierno, por lo tanto la ley les impide, al ser no adscritos, tener dedicación exclusiva ni parcial, no pueden percibir salarios del ayuntamiento, no se les puede delegar ninguna, valga la redundancia, ninguna delegación, por lo tanto no sé qué tipo de estabilidad es, si la estabilidad es en el salón de pleno, ya la podían tener simplemente con dialogar con el resto de las fuerzas políticas, que era lo que ha anunciado la alcaldesa pero todavía no se ha producido, llegar a acuerdos, entendimientos, planteamientos encima de la mesa y aquellas cosas que nosotros o cualquier grupo de la oposición entienda que es buena para TEL, estoy seguro que nadie le hubiese dicho que no, pero como es la decisión que ellos han tomado, me sorprende por un lado que bueno, se tire de estos dos concejales cuando se fue tan crítico con los dos concejales no adscritos de Nueva Canaria cuando abandonaron Nueva Canaria, fueron muy duros, muy críticos, tanto la actual alcaldesa como la portavoz actual de Nueva Canaria, doña Celeste López, su propio partido, pero ahora parece que no les importa, en aquel momento para el gobierno anterior, cosa que yo compartía, era malo, aquello no se veía con buenos ojos, aquello no era democrático o constitucional, pero sin embargo ahora como les viene bien a ellos no tienen ningún problema en cerrar acuerdos, no sé qué tipo de acuerdos, ya lo veremos. Y luego Don Juan Martel, que ha pasado de actor secundario metido con calzador, como lo definían algunos, ha pasado a ser una pieza clave de este gobierno, tiene el voto número 14, siempre en un pleno, porque en las comisiones de pleno tienen minoría, cosa curiosa, pero que el voto de Don Juan Martel, que aquí siempre, por lo menos el Partido Socialista, no lo ha querido reconocer como miembro de este pacto, ahora no le va a quedar más remedio que tragárselo, porque el PSOE, para suerte o desgracia de ellos, se tendrán que tragar todo lo que le echen, porque tienen que mantener el pacto y tienen que mantener la directrice que su partido le marca, eso es así. Entrará, en este caso, el señor Juan Martel ha pedido, por lo menos se ha dirigido al Departamento de Personal para incluir un asesor. Ustedes, cuando entraron en ese pacto, tenían un grupo de asesores en el cual no cubrieron ni el Partido Socialista, ni tampoco más por Telde, o a Canary si lo cubrió. ¿Cree usted que se incluirían más asesores? No lo sé, yo se comentaba, se rumoreaba, lógicamente, que se podían incorporar asesores, pero no sabíamos si era del señor Martel o de quién era, un poco por reforzar el equipo de trabajo. Para cubrir los nuestros, no, no hace falta, porque teníamos uno, y de los cuatro concejales, tres cobraban y Luisa no cobraba, se han ahorrado unas perrillas, pero si quieren incrementar la plantilla de asesores, no sé si será por la vía del CCN o por qué vía será. Del CCD, perdón, porque ya no son CCN, hay que corregir, hay que rectificar, por si acaso. No lo sé, no tengo ni idea, porque, repito, la información que fluye, después de 30 días casi de que Masportelde abandonó el pacto, no ha habido capacidad para formar gobierno, no se han encontrado aliados en la oposición para respaldarle, y se ha tirado, pues bueno, se ha tirado de aquello que se criticaba y se cuestionaba. Y luego, una cosa muy curiosa, estos partidos llamados Emergente, con todo el respeto del mundo, que compartimos muchas cosas, no entiendo qué emergencia tienen para entrar de esa forma, dicen que no van a dar un cheque en blanco, no sé qué significa eso, a apoyar a un gobierno en un programa de gobierno que desconocen, no sé si lo van a cambiar, si no lo van a cambiar, si van a aportar algo nuevo, algo diferente. Estamos todos a la espera y ahí, viéndolas venir a ver cómo se cierra esto. No van a poder trabajar dentro del gobierno porque la ley se lo impide, no sé cómo van a poder aliviar un poco la carga que va a tener este gobierno con menos concejales y más delegaciones, y estamos por verlas. No sabemos cómo va a acabar. Me sorprende que partidos que supuestamente iban a acabar con las viejas políticas, que son esos mensajes que suenan tan bien, y luego se prestan a cualquier tipo de juego, a cualquier tipo de negociación, a cualquier tipo de pacto. No sé si es una idea global que tienen de la isla de Gran Canaria, que a lo mejor quieren, como dicen, para cerrar pactos parecidos a los del Ayuntamiento de Las Palmas o a los del Cabildo. Sinceramente, no sé hacia dónde vamos, no sé, tampoco lo sabía estando en el gobierno, porque este era un camino a ninguna parte. Unos intentaban tirar por un lado cuando otros iban por el otro, pero me sorprende mucho lo que vamos leyendo. Lo de don Juan Martel, alguien publicaba anoche que se sentía ninguneado o que se le ninguneaba cuando ahora es el voto decisivo en un salón de pleno para un tema de urgencia, o para tener la mayoría justa para sacar un tema adelante que pueda ser de importancia para el gobierno. No sé, sinceramente, se han colocado las cosas de forma que aquellos que criticaban a don Juan Martel van a tener que sentarlo en la mesa y sentarse a comer con él, aunque no le guste. Y luego aquellos que criticaban las formas del gobierno anterior por formar gobierno con concejales no adscritos, ahora parece que le da lo mismo. Según la señora alcaldesa, doña Carmen Hernández, decía que el pacto natural es el mismo que lleva la estabilidad que se ha llevado en el Ayuntamiento de Las Palmas y se ha llevado en el Cabildo Insular de Gran Canaria, excluye más por telde, porque no está ni en el Ayuntamiento de Las Palmas ni en el Cabildo Insular de Gran Canaria, por lo cual decía que ese pacto natural es el pacto que transmite estabilidad y ha transmitido estabilidad a estas dos instituciones. Las formaciones políticas, Nueva Canaria, aunque en el Ayuntamiento, en este caso, en el Cabildo es Rocahuayro, no es Nueva Canaria, Rocahuayro Antonio Morales. No, es Nueva Canaria, Rocahuayro, no se presentan las elecciones en el Cabildo. Es Rocahuayro, según el señor Antonio Morales. No, es Bacanaria, Rocahuayro no se presentan las elecciones en el Cabildo, es como en telde. Y tampoco podemos ser presentados en el Ayuntamiento de Telde y dice que son poderes. Eso es, la sopa aquí, a la cual jala para cuando le interese y como le convenga. Usted pregúnteme en qué situación, según la pregunta le digo, qué situación estoy, por lo cual aquí se puede presentar a usted en las próximas elecciones por cinco o seis partidos, que el nombre se lo podrá cuando usted mejor lo vea. Bueno, pero vamos a cerrar en el tema. El problema es que al final de se puede ganar, se puede pasar, a se puede perder, se puede perder todo. ¿Qué es lo que le ha pasado a estos chicos? Han perdido todo, su grupo ha perdido la asignación y al final se han quedado ahí en un lugar donde la ley y la Constitución les arrinconan. No es que ellos se arrinconen, es que pasan a una situación de, digamos, de desamparo. Sí, tienen sus derechos constitucionales porque tienen un acta de concejal, pero no se les reconoce los mismos derechos que al resto de concejales. Eso era lo que ellos querían. Es por lo que se supone que habían luchado. ¿Y para usted la nueva política es entrar engañando ya a la ciudadanía? Ah, bueno, pero a eso iba. Vamos a ver, yo comparto muchísimas de las cosas que esos supuestos partidos emergentes plantean, ¿no?, cambios, regeneración, acabar con la corrupción. Eso lo llevamos peleando nosotros desde que estamos en política. Cambiar las formas, eso lo llevamos peleando. Parece que estos descubrieron la pólvora y ahora llegan y le pegan fuego a la pólvora y lo estallan todo porque ellos solo se pegan un tiro en un pie. De tantas cosas que dijeron. Ahora, no, es que esas siglas las utilizamos como una herramienta, algo instrumental. Entonces, esto que fue un fraude, un fraude electoral. Yo me presento con unas siglas para que sea elegido y ahora estoy dentro que soy Podemos, hoy se puede ganar, soy no adscrito, soy amigo de la alcaldesa. ¿Qué es lo que somos ahora? El pacto natural. ¿Cuál es el pacto natural? Pues voy al pacto natural, según la señora alcaldesa. El pacto natural y estable, permíteme que se lo diga. Las fuerzas del cambio, ¿cómo dicen? Esa es la Canaria, Podemos y el Partido Socialista. Pero la información que tenemos de esas dos instituciones es que el problema que hay existe actualmente y los escándalos que ha habido en ese pacto no ha sido entre ni Nueva Canaria con el Partido Socialista ni con Podemos, ni Podemos con el Partido Socialista ni con Nueva Canaria, ni el Partido Socialista con Nueva Canaria y Podemos. Si no ha sido Podemos contra Podemos. Ese es el pacto estable. En Las Palmas tampoco se llama Podemos. Es que Podemos a las elecciones municipales no se presentó. En ningún municipio. Y entonces, ¿para qué están haciendo un uso de unas siglas que no son suyas? Es que no lo entiendo. ¿Qué quieren? ¿Vender la moto? Pues la quieren vender allá ellos. Pero, mire, es que las fuerzas del cambio. ¿Cuáles eran las fuerzas del cambio en Telde? ¿Qué era el bipartidismo en Telde? ¿O Alcaldía para el PP o Alcaldía para Nueva Canaria? ¿Qué entendemos por cambio o motivación de cambio en los ciudadanos cuando votan? Eso se refleja en el número de votos y de concejales que tú obtienes. Si Nueva Canaria baja 3.000 votos y pierde dos concejales es una opción que los vecinos entendían como cambio o entendían como cambio aquellos partidos que crecimos en votos y en número de concejales. Entonces, cada cual interpreta las cosas como le da la gana. Otra cosa es que los vecinos de Telde no tuviesen en su cabeza mantener en el gobierno a la alcaldía, a la alcaldesa anterior por aquellas cosas que hemos visto a lo largo del tiempo y que fue castigada y el PP perdió cinco concejales y perdió casi 8.000 votos. Vale, bien. Estaba claro que los ciudadanos de Telde no querían al PP ni a la alcaldesa que teníamos anteriormente en el mismo sitio que estaba. Eso es claro. Pero lo que es evidente es que la Canarias pierde casi 3.000 votos y dos concejales. Eso es, vamos, está ahí. No hay más que mirar los resultados. Más por Telde pasa de ser la penúltima fuerza en Telde a la segunda más votada. Duplica su voto y su número de concejales pero por la ley electoral se queda con los mismos votos que el PSOE, aún teniendo el PSOE más de 1.000 votos menos en este caso, 1.000 votos menos que Más por Telde unidos, lo que era CIUCA, se mantiene y crece en votos el PSOE crece en votos. Coalición Canaria, a pesar de mantener los dos concejales crece en votos, Pablo Rodríguez, su fuerza política al margen de las diferencias que puedan haber con las formas de hacer política o no o que se han tenido, pero crece en votos casi 1.000 votos más que en las elecciones del 2011 entonces, ¿dónde está la proyección de cambio vista desde el reflejo del voto del vecino? Hubieron 1.000 personas más que votaron a Coalición Canaria, a Pablo Rodríguez es decir, querían que siguiese o que aumentase al PSOE igual, a Unidos igual, a Más por Telde igual a los chicos estos que no sabemos ahora si se puede ganar, si es Podemos o son no adscritos hasta que no sepamos cómo queda esto, Podemos no, porque no se presenta a las elecciones en ningún municipio pero yo cuando oigo esa frase de las fuerzas que representamos el cambio miren, no a Canarias no representa el cambio en Telde ni es una fuerza que haya sido votada como reflejo de cambio si han perdido votos los vecinos le han dicho a ustedes miren, no, hay otras fuerzas que sí reflejaban ese cambio otra cosa es lo que ha pasado en estos cuatro años atrás y que muchos vecinos terminaron hasta el gorro de lo que ocurría, eso es al margen pero cuando hacen esas aseveraciones gobierno estable como el de Las Palmas con Podemos que Podemos no se presenta a las municipales que todavía no se han dado cuenta o nos quieren vender la moto en el Cabildo, gobierno estable en el Cabildo bien, vamos a ver en el tiempo los resultados del Cabildo y Rocaguairo no se presentan a las elecciones en el Cabildo salvo que don Carmelo Ramírez don Inés Jiménez y algunos más pertenezcan a Rocaguairo yo creo que no parecía Antonio Morales el único ¿quién más hay de Rocaguairo? Antonio Morales me preguntó en una ocasión a mí aquí en un periodo electoral por Antonio Morales yo le dije que me parecía un gran candidato y que era el mejor candidato para ser presidente del Cabildo de Gran Canaria pero también le dije yo no voto a Morales no si Morales fuese solo o fuese como Rocaguairo le hubiese votado pero estando don Carmelo Ramírez ahí el que habla de de renovación de la política y lleva desde el 79 en la política o a doña Inés Jiménez o toda la ristra de asesores que lleva detrás que es algo que sí le puedo yo achacar a Morales porque era algo de lo que se cuestionaba seguimos viendo a la grande embaca sagrada válgame la expresión o viviendo del presupuesto sin dar golpe y eso la gente eso de Podemos las políticas emergentes la nueva política esas cosas no las ves o solo cuando le conviene hay cosas que posiblemente entonces un cambio yo con Antonio Morales vamos sigo confiando en en su persona como político pero visto lo que lleva detrás digo lo mismo aquí que dijo que dije hace 10-11 meses en campaña electoral nosotros no apoyaremos nunca una candidatura de ese tipo y lo dijimos que nos íbamos a presentar a las tres instituciones porque lo que llevaba Antonio Morales detrás era más de lo mismo sin embargo mire Morales creció en votos algo que está pagando caro ahora y yo creo que lo está pagando 30.000 votos más que Román Rodríguez y eso duele presidente del partido don Román Rodríguez en Gran Canaria Antonio Morales tiene 30.000 votos más que el señor Román Rodríguez que se presentó al Parlamento y eso se lo están haciendo pagar algunos medios de comunicación Antonio Morales le están haciendo una campaña fuerte oye motivos habrá o no habrá pero ¿de cuándo a dónde? ¿de cuándo a dónde? el propio señor Rodríguez presidente del partido hace comentarios de ¿y este hombre que se cree? ¿que este es el ayuntamiento de Güemes? hay que saber aguantar la crítica o el discurso que se echó en el debate de la de la nacionalidad canaria aquello que le dijo al señor Clavijo yo cogería ese corte del señor Román Rodríguez diciéndole al señor Clavijo cómo tiene que comportarse un líder y un presidente de un gobierno y se lo trasladaría a él de su compañera yo creo que es extrapolable aquello de la transparencia de la participación del diálogo del consenso todas esas cosas serían buenas hablando de transparencia de consenso de diálogo la mesa de seguimiento bueno que se iba a llevar a cabo que usted lo ha pedido lo ha pedido el partido socialista usted se sale del gobierno el partido socialista sigue pidiendo esa mesa de seguimiento del pacto ¿qué tiene en bruja esa mesa? ¿como hotel de en bruja en bruja esa mesa? ¿qué tiene esa mesa? el lunes el lunes creo que fue ayer el periódico la provincia publica un documento que bueno me parece muy bien que lo haya publicado para que todo el mundo sepa en lo que estaba escrito y firmado que recogía la periodicidad de las reuniones y la mesa de impulso del pacto de seguimiento como la quisiera definir se suponía que además estaba escrito y firmado por todas las fuerzas políticas por las tres que firmamos el pacto que se tenía que reunir una vez cada tres meses pasaron nueve meses una vez cada tres meses o a petición de una de las partes si al segundo mes cualquiera de los tres que estábamos y le hubiésemos pedido teníamos la obligación de convocarla pues pasaron nueve meses a pesar de las peticiones habidas desde octubre para acá sobre todo por la parte que corresponde a Más Portelde nunca se convocó por porque las dos veces que se pidieron las dos veces la suspendió Nueva Canarias la primera la convocó Nueva Canarias el 19 de febrero y el mismo 19 de febrero ellos la desconvocaron el 20 la convoca el Partido Socialista para el día 24 de febrero y el 22 la suspende Nueva Canarias por problemas de agenda entonces ya ahí fue cuando nosotros dijimos mire así no podemos seguir vamos a marcar una fecha tope después cuando dicen no con ultimátum no vamos a la mesa pues mire entonces no sé qué es lo que vamos a hacer por lo cual para que se firme entonces ese convenio para gallondearse de nosotros eso es lo que hicieron y ahora por lo cual se está gallondeando además Portelde también del Partido Socialista pero ya eso es un problema del Partido Socialista que le aguante lo que le está aguantando pero allá ellos como tienen pactos estables en otras instituciones habrá que tragarse lo que le echen pero bueno por lo cual este gobierno está condicionado a otras instituciones gobierna otra institución en Telde lógicamente claro hay otros intereses fuera de Telde que tienen que mantenerse encima de la mesa eso yo lo entiendo desde el primer día y es algo que yo entiendo y digamos comprendo en cierta medida lo que el Partido Socialista pueda justificar o pueda hacer allá cada cual pero después de nueve meses después de que más Portelde se va del pacto lo que no conseguimos en nueve meses lo hemos conseguido en treinta días casi que hace que nos hemos ido se han reunido dos veces en nueve meses no se ha reunido nunca y en treinta días dos veces y bueno tenemos un mensaje que le envía un bueno Marino Aldoana vamos a estar aquí con tonterías si está escrito a un compañero de nuestro partido donde claro le decimos oye si no quieren mesa de seguimiento una reunión de los líderes los portavoces y un representante de cada partido de forma discreta para hablar de lo que está pasando respuesta no hay nada que hablar los problemas de Telde los problemas gordos de Telde se arreglan en Telde dice doña Carmen digo ah bueno si lo dice un miembro de la mesa de seguimiento del pacto pues entonces bueno si lo dice ella que los problemas se arreglan en Telde entonces no hay nada que hacer porque en Telde no estamos arreglando nada nos sentamos todos los lunes y todos son discrepancias entonces que sentido tenía y luego ya cuando se entra la parte personal pues aquí se acabó todo no hay confianza no hay respeto hasta luego aquí no pintamos nada vamos a intentar llevar a cabo aquello que nosotros entendemos que es la gestión política desde la oposición vamos a intentar echar una mano en lo que se puede y ser críticos como hasta hoy en lo que toca pero se reúne la mesa de seguimiento y mire dice que los problemas de Telde se arreglaban en Telde ¿no? en Telde que yo sepa no se han reunido y encima han tenido que venir digamos los pesos pesados de los partidos ¿no? la renovación del partido don Carmelo Ramírez don Marino Alduán doña Carmen Hernández con Ángel Víctor Torres presidente insular del Partido Socialista un histórico del Partido Socialista Francisco Ramos y Alejandro Ramos en la primera en la segunda ya se incorporó don Juan Sánchez y doña Celeste López ahora no hay ningún problema para que se reúna la mesa de seguimiento del pacto usted lee los comunicados 20 líneas para decir y seguiremos trabajando por el progreso de Telde y para los más necesitados de Telde digo claro lo mismo que hacemos todos los demás mire para eso para ese viaje no necesitaba alforja ¿para cuándo van a repartir las delegaciones esas que dejamos nosotros? o van a seguir estando todas bajo el paraguas de Nueva Canaria hay cosas que uno con el paso del tiempo va entendiendo decía en un medio de comunicación la alcaldesa hace unos días y digo está grabado están los audios porque también va diciendo que aquello que dijo nunca lo dijo pero está en un audio cuando habló o se metió conmigo en cuestiones individuales o personales fuera o al margen de lo que es la política y ahora dice que no que se tergiversaron sus palabras y dice no mire está grabado está en un audio eso no es que alguien escribió lo que usted dijo y lo escribió mal no no está grabado es como aquí una imagen no puedo contradecir lo que estoy diciendo hoy como dije antes lo que dije hace 11 meses hace 11 meses que el señor agustín pérez que era consejal de parque de jardín le enseñamos las imágenes del parque urbano y lo negaba lo negaba por mucha imagen que tenía pero después vino por parte de la agencia medioambiental sancionando al ayuntamiento no hay mayor juez que el tiempo el tiempo pone cada uno en su tiempo en su lugar perdón bueno la señora alcaldesa decía hace una semana en un medio de comunicación una semana creo sí la semana pasada que bueno que ella oía voces de fuera que le decían que las cosas en urbanismo no se estaban haciendo bien que habían cosas que no estaban funcionando y que lo que yo pedía aquello de unificar planeamiento y urbanismo que fuimos nosotros una de las áreas que nos correspondió dentro de ese pacto o que ella era alcaldesa porque la habían votado los vecinos creo que está equivocada pero bueno son formas distintas de entender la política uno es alcalde porque lo eligen en el pleno el resto de los concejales es alcaldesa porque tanto el partido socialista ella es concejala porque lo votó los vecinos y es alcaldesa porque el resto lo pusimos ahí y en razón de eso y fundamentado en un pacto que habíamos firmado todos la votamos para que fuese la alcaldesa pero dentro de ese pacto había una serie de acuerdos de reparto de áreas y responsabilidades y dentro de cada grupo cada cual tenía autonomía para nombrar quitar poner y designar a quien considerara dentro de esos márgenes que se habían firmado pues cuando salta esa injerencia porque no nos permite unificar las áreas bueno planeamiento y urbanismo ahí salta la pelotera bueno ahora dice que oye voces que o le dicen voces en la calle que las cosas no se hacían bien y yo digo que sí que estoy totalmente de acuerdo con ella porque yo sé que tanto don Francisco Santiago como don Ambrosio Jiménez no están de acuerdo como las cosas estaban haciendo en urbanismo porque yo soy totalmente contrario a las políticas que se han hecho de aquí para atrás durante 30 años sobre todo en materia urbanística si estamos como estamos entonces eso tiene razón y yo lo comparto don Ambrosio Jiménez y don Francisco Santiago no están de acuerdo eso lo sé yo que quieren controlar el plan general seguro estoy convencido de que en este reparto de áreas planeamiento se lo queda en la alcaldía y urbanismo lo controlan los de Nueva Canaria eso seguro porque yo sé que Juan Francisco Artiles y su grupo son incómodos para ciertas cosas y para ciertos empresarios hace poco ya aparecía Portelde el antiguo redactor del plan general del año 2002 de don Francisco Santiago ya está apareciendo Portelde ya va a las oficinas de urbanismo lo hemos visto con nuestros ojos es decir vamos a volver a lo que estando nosotros no querían vamos a ver si los señores estos donde se puede ganar Podemos no ha escrito que tanto defienden este tipo de cosas y que se alegraban mucho de que Juan Francisco Artiles estuviera en urbanismo porque era una persona que le gustaba controlar las cosas vamos a ver en qué territorio o en qué terreno se van a mover cuando hayan cosas que digamos que puedan generar dudas a ver cómo se van a posicionar eso es lo que todos estamos en un poco a la expectativa pero es cierto que discrepancias había es cierto que las líneas que lleva la alcaldía o la alcaldesa las que llevaba al grupo más por tel son totalmente diferentes son paralelas no coincidimos pero el resto a la expectativa y ver cómo funcionan las cosas La noche más corta ¿qué opinión tiene de este evento que se realizaba con subvención partida presupuestaria del Cabildo? Si me perdona la expresión otra patada en la canilla al Partido Socialista pero ¿en qué se basa? y bien fuerte y bien pegada yo creo que le han roto la tibia y el peroné y todavía no se han dado cuenta pero vaya ellos que sigan ellos para adelante vamos que sigan resistiendo pero a mí me parece una gran putada perdón la expresión la que le hicieron el viernes en el Pleno del Cabildo al Partido Socialista desde el de la concejala de responsable no la responsable directa porque por una cuestión de salud no se ha podido incorporar al ayuntamiento pero doña Saray Baleal la compañera que la sustituye junto a su buena voluntad organiza el evento con las diferencias que puedan haber que no voy a dudar que existan porque están ahí son palpables los comerciantes de San Gregorio se han manifestado abiertamente eso está ahí está en la prensa pero claro ella da una explicación a una pregunta que le hacen de que esa noche no se puede cambiar ¿por qué? y es cierto creo si no me equivoco por lo que yo he visto eso se regulan las bases de la subvención de que es para un fin concreto y que no se puede cambiar exactamente la noche más corta es el día del cambio de hora claro y la noche más larga es el día del cambio de hora si este día tiene subvención para un hecho concreto es para un hecho concreto usted no me lo toque porque encima igual puede incurrir hasta en ciertas responsabilidades pero mire pero mire lo sorprendente es que le hacen la pregunta don Fernando Bañola al consejero de presidencia del gobierno de Canarias del Cabildo perdón gracias le hacen la pregunta de Nueva Canarias le hacen la pregunta sobre la noche más corta y dice que no que sí que sí se podía es decir contradice y deja en evidencia a la concejala del partido socialista de Telder pero vamos a ver mire podría haber dicho no sé lo que ha pasado déjeme usted que yo me informe vea la la situación la valore pero no 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 nosotros eso claro que se podía hacer por lo cual cuando hubo el temporal porque tuvo que ir doña Soledad a negociar al Cabildo si se podía cambiar le han dado lo de Nueva Canarias al partido socialista en Telder una patada en la canilla que le han roto la tibia y el peronés es como cuando a usted le hacen una entrada cuando vamos al fútbol con la plantilla por delante sin balón igual si le han ido a romperle la pierna y se la han roto porque lo que han hecho es rebotar que ya habían ciertas discrepancias ya lo sabemos están ahí son públicas rebotar a la zona comercial de San Gregorio contra la oficina la concejal y desarrollo local y a sus responsables y detrás al partido socialista pero que el partido socialista tiene espaldas para aguantar esto pues que lo siga aguantando que van a tener que tragarse cosas que decían que ahora se las tendrán que comer para su alma doscientas misas como es aquello de sarna con gusto no pica y si pica no mortifica se nos va el tiempo volando y se nos queda por eso los tontos somos nosotros que renunciamos al cargo y al sueldo con tal de no estar aguantando este tipo de cosas porque no se manifieste no se olvide usted de que los primeros que se manifestaron nosotros nos fuimos el día 10 y el día 12 se lo recoge una portada de periódico el Canarias 7 donde dice el partido socialista pide un cambio de formas de actitudes a Nueva Canarias en Telde no somos nosotros solos esto no es una cuestión de Nueva Canarias más por Telde y no comparte la forma de actuar de todo el canario ahí lo tiene en el cabildo le han dado una patada y aquí no pasa nada se reúnen las mesas de seguimiento se pasan la manita por encima y como hay otros intereses por encima de Telde no pasa nada le pasará lo mismo que le pasó a don José Antonio Pereira le pasará lo mismo que a don Marcelino Galindo que a don Juan Rodríguez y que a todos aquellos que se arrimaron al imperio de Nueva Canaria don Paco Santiago porque aquí se dice no es que no queremos reinos de taifa no acuerdo ni yo pero tampoco quiero el imperio que se ha montado aquí durante los últimos años con mayorías absolutas gracias a pactos con otras fuerzas que lo que han llevado es a la desaparición de personas de la vida pública como José Antonio Pereira que casualmente llevaba urbanismo Marcelino Galindo casualmente llevaba urbanismo don Juan Rodríguez casualmente fue concejal de urbanismo mire han desaparecido todos y eso lo quieren hacer con nosotros nosotros no hemos nacido para entregarnos a nadie y menos a Nueva Canaria y menos a don Francisco Santiago y menos los intereses que hay detrás si el partido socialista tiene otros intereses en otros lugares que se peleen entre ellos pero Telde no lo puede poner en juego si ellos quieren dejar que le sigan dando patadas ahora la canilla vamos a donde será la próxima igual cuando la próxima sea en otro lugar le hará más daño pero vamos a ver cómo acaban estos tres años y largos que quedan por el bien de Telde yo espero que todo acabe bien y nosotros vamos a estar ahí para echar una mano en lo que haga falta pero también vamos a ser críticos que no crean que todo es buen rollito mire nosotros firmamos algo que está ahí escrito y documentado si van por esa línea nos van a encontrar si van por la otra línea nos van a encontrar pero de frente eso seguro hablamos de las expropiaciones que han dejado en este caso las arcas municipales ya van por más de 30 millones de euros pendientes en el pago de esas expropiaciones indebidas enlaza a usted una pregunta buena que recuerdo la última entrevista terminamos con ello y no dio tiempo mire estas son las políticas del imperio del imperio de don Francisco Santiago y su plan general del año 2002 los sistemas generales que se señalaron en el plan general de aquellos polvos o de aquellos lodos estos barros como lo quieran llamar aquí ha habido una dejación una inactividad y una falta de responsabilidad de rigor a la hora de trabajar que nos ha llevado pues a que un solar para un parque urbano en la herradura por poner un ejemplo que se tasó se fijó el justiprecio en dos millones de euros ahora hay que pagar nueve una plaza pública en el calero que empezó por 500 o 600 mil euros ahora hay que pagar casi un millón 100 mil euros una plaza en Picacho que sin poner un grano de arena una plaza que no se ha hecho pues nos va a costar sin contar los intereses casi 6 millones de euros estamos hablando de un quebranto económico a las arcas públicas y a los vecinos de Telde tremendo y todavía hay alguien que dice o quiere vender esto el plan de pagos este por las expropiaciones como un hito en la historia de Telde no, el hito en la historia de Telde es el desfalco que ha habido es decir ha habido un quebranto económico tremendo y estamos hablando de expropiaciones casi del año 94 mire y cuando habían perras porque no se pagaron y ahora es un éxito el que esta gente cobre la pista de atletismo usted ve al concejal de deporte presumir no lo veo de hace un año claro cuando usted lo sentaba aquí eran otros tiempos vamos a ver si no se le sigue filtrando el agua en el pabellón del Antonio Moreno y se invirtieron 85.500 euros en arreglar el techo el día 16 va la alcaldesa lo presenta y el día 20 se tiene que ir a otro caso a jugar al CIR porque hay filtraciones una cosa curiosa a ver si usted trae al concejal de deporte a la mesa que lo traía antes y le pregunta por traerlo se puede traer ahora otra cosa es que el señor de deporte tenga la disposición de venir pues la la pista de atletismo esa de la que presumen que vienen grandes atletas a entrenar el suelo después de tanto tiempo expropiado y la obra hecha los propietarios del suelo no cobra usted cree que eso es justo y claro son las políticas del imperio reino de taifa no pero el imperio del control esas voces que dicen que no estaban de acuerdo de como Juan Francisco trabajaba en urbanismo o porque a Juan Francisco no se le podía dar el plan general o el planeamiento son esas voces críticas las que han trabajado de esta manera las que han trabajado a lo largo de 30 años de esta forma el urbanismo en Telde ya lo he cansado de decirlo aquí ha sido el urbanismo a la carta el urbanismo de las ilegalidades de las irregularidades de la golfería y no es que lo diga yo está ahí hay sentencias judiciales hay sentencias que hemos tenido que llevar a la junta de gobierno porque nunca nadie las reconoció nunca nadie ordenó la ejecución de los pagos pero claro ahora probablemente el mérito será del futuro concejal de urbanismo el trabajo que se ha hecho hasta hoy que encima no ha sido valorado porque aquí se ha cuestionado muchísimo a los empleados municipales y a las empleadas municipales sobre todo a la alcaldesa que ha dicho que no hay que no hay personal cualificado o los ha puesto en la picota pues mire esos funcionarios esos empleados municipales que son los mismos que tenía el anterior concejal y el anterior concejal mire no sé por qué en estos últimos nueve meses por lo menos en los que yo he estado allí yo no tengo nada que decir de ninguno de ellos todo lo contrario salvo las raras excepciones de la discrepancia o de las diferencias con cualquier trabajador que existen de ninguno de ellos tengo nada que decir negativo al revés todo lo contrario han sido profesionales se han entregado a su trabajo han ordenado aquel área se ha conseguido la motivación han sacado temas adelante que estaban enquistados y algunos de la época del emperador la época del imperio cuando no había reinos de taifa me viene ahora a la cabeza lo de la fotovoltaica la reclamación patrimonial que se nos había puesto es decir han habido cosas que se han ido resolviendo mire que ha habido un cambio en la línea política probablemente cada cual tiene su estilo pero quienes son los digamos el motor generador de ese positivismo de que las cosas se hagan bien no es solo de la parte política la parte política se tiene que agarrar y amparar de esos trabajadores que son al final los que te llevan a conseguir que la gestión sea mejor o peor con motivación lo que no se puede estar es una concejal a los ocho meses sin aparecer por la concejalía o ir una sola vez y luego quejarse de que los funcionarios no trabajan pero ¿y cómo lo sabes tú? ¿lo ha habido? sí esas cosas hay que corregirlas lo que hay que hacer es coger el salto y ponerte a trabajar desde que empiezas en el tajo hasta que acabas mire yo en nueve meses salvo en esta televisión y alguna radio por ahí y algún periódico que alguna vez me hizo alguna entrevista si salí 15 o 20 veces en nueve meses mucho pero es que usted mira la agenda de la máxima edil de este municipio y es raro que a la semana no tenga dos, tres, cuatro intervenciones en los medios miren vamos a dedicarnos a trabajar si todo es foto mensaje y discurso ¿y qué hay detrás? analizamos y en estos diez últimos meses de lo importante ¿qué? lo mejor eso es lo que hay que ir analizando y valorando el tema de la auditoría el tema del presupuesto el tema del plan general los cuestiones judiciales los grandes problemas que él le tiene qué es lo que se está haciendo para afrontarlo esa desestructuración de la plantilla porque han pasado nueve, diez meses y seguimos quejándonos de esa desestructuración los problemas que hay en el área económico-financiera que es como una especie de foní la administración vacía cuando llega ahí se estrella quizás la dotación que tiene el área económica no es la adecuada y yo sé que la interventora se está quejando de ello pero y cuál es el remedio cuál es el recurso para que estas cosas se puedan solventar porque contratación está así también atascado cuánto tiempo hace que no se reúne la mesa de contratación mire qué pasa con el contrato de basura el de residuos sólidos qué va a pasar eso se había dado un gabinete jurídico para que lo no, eso es totalmente incierto eso no era publicado sí, pero eso es mucho discurso mucho mensaje mucho titular una empresa una empresa externa iba a mucho titular a revisar ese contrato el compromiso desde que llegamos era revisar todos los contratos ese era el compromiso era, está escrito a eso es lo que se escribió claro conjuntamente con el seguimiento de la mesa del pacto por ejemplo pero claro si ya empieza entonces no vale de acuerdo tiene usted razón lo que no se cumple se supone que que se liquida se resuelve pero es ahí a donde vamos porque alguien dice contra es que desde dentro y desde dentro qué seguir el ritmo de qué de la rutina diaria convertirnos en lo mismo sí, porque no desde fuera es que no se hace política también desde la oposición que no lo hemos demostrado los cuatro años anteriores porque hay que agarrarse al sueldo y al cargo como hacen muchos es que es importante lo único que hemos demostrado y creo que bastante y hemos sido bastante valientes en decir mire aquí no se trata de agarrarte la silla y de que te paguen bien se trata de que aquellas cosas con las que y en las que te has comprometido con los vecinos de Telde seas capaz de llevarlas adelante somos personas serias que tenemos pisco de vergüenza y que hay cosas que no se pueden hacer cierto pero hay que también explicarlas como yo lo de la nómina caramba sabíamos que íbamos a tener problemas con la nómina por qué nadie explicó que los trabajadores iban a tardar en cobrar por qué no se mandó una circular del mismo modo que se le envía para ordenarle para dar instrucciones usted tiene la obligación de por qué también no se le envió que era una de las cosas que yo por lo menos intentaba achacar como responsabilidad hasta propia porque formaba parte del gobierno un mes vale pero el segundo es que se repite el mismo problema entonces lógicamente los empleados tienen razón molestia pero si tú lo hubieses explicado en su momento a lo mejor si gente molesta porque tiene unos recibos con una fecha unos vencimientos pero seguramente la gran mayoría no hubiesen cogido el cabreo que cogieron no les hubiesen generado los problemas que les generaron después lo curioso que una cosa que decía el otro día también es decir las dos veces que falló la nómina el responsable es concejal del área don Gregorio Viera otra patadilla en la canilla don Gregorio Viera era el responsable del área porque era el de recursos humanos y era el que tenía que hacer las cosas bien es que no se presentara el recurso del taxi fue también en este caso Alejandro Ramos y luego cuando se paga la nómina el gobierno cumple su compromiso no Gregorio Viera por eso digo que si el PSOE quiere seguir dejar que le sigan dando patadas en la canilla que se la sigan dando don Juan Francisco el próximo domingo encuentro solidario encuentro importantísimo el séptimo nosotros a pesar de los pesares seguimos trabajando en nuestra línea digo a pesar de los pesares de estos avatares y estos líos que nos quitan a veces un montón de tiempo y energía seguimos en nuestra línea el partido la formación política esa digamos agrupación de vecinos porque ahí hay de todo esa plataforma de ciudadanos sigue trabajando en la misma línea de siempre este domingo día 10 de abril entre las 11 y media a las 12 del mediodía vamos a celebrar el séptimo encuentro solidario vamos nuevamente a intentar mejorar los números de otros años siempre rondamos las 2 toneladas los 2.000 kilos de alimentos no perecederos seguimos echándole una mano a Cáritas y lo que pedimos hacemos un llamamiento y lo yo aprovecho que estoy aquí para todos aquellos amigos amigas simpatizantes o no de este partido político en las medianías al lado del centro Enrique de Oso el Colegio de las Mojas como vulgarmente conocemos ahí en el mismo aparcamiento del colegio pueden parar aparcar y hay una pequeña finca de un conocido de un amigo donde hacemos ese encuentro ese evento y el fin es recaudar el mayor número de alimentos perecederos para donar a Cáritas y al mismo tiempo pues agasajamos a todas aquellas personas que vayan con una comida van a ver un encuentro musical van a ver una fiesta lo que hemos hecho durante estos siete años atrás estos siete encuentros atrás seis este es el séptimo lo repetimos el domingo domingo 10 de abril en las medianías donde siempre lo hemos hecho once y medio doce toda aquella persona que quiera ir sea de este partido da lo mismo persona de bien que quiera echar una mano con su bolsita de alimentos perecederos un kilo mínimo allí será bienvenido y bien recibido esa es la cita encuentro solidario gracias a todos nos vamos a unos minutos de publicidad de la huerta seguiremos con ustedes compartiendo este tiempo de más que política